Muy buenas a todos, aquí Anakai comentando y bueno, hoy os voy a traer cómo entrar a la cueva del titán del bosque, rápido y para todas las edades. No voy a invocarlo porque recién lo acabo de invocar y ahora está en CD, pero os voy a hacer cómo entrar a la cueva de forma fácil y rápida. Y solo, o con gancho como veis, y el resto es indiferente. Voladores no se pueden entrar, así que se entra con el traje de aéreo, lo más cómodo, y gancho. Si no, con el gancho solo también se puede. Las coordenadas están en 12, 38 y es en el huequito este que se ve aquí, frente del laguito. Y vamos para adentro. Oye, la verdad es que con el traje aéreo, como coge impulso en el suelo, salgo con bastante impulso. No sé, la cueva, me la hago entera volando. O sea, yo no toco el suelo, o sea, en la edad, por cierto, saluda. Sí, o sea, voy a hacer ahora un tramito para que se vea, lo voy a hacer con el gancho, sin utilizar las alas en ningún momento. Para que se vea que se vea, que no es necesario las alas, las alas pues es una comodidad que te permite hacer un largo recorrido sin... No sé, bueno, ya abro las alas porque me abro. Aquí era... aquí va a la derecha. Una a la izquierda. Y por los huequitos este. Aquí a los niños les gusta mucho pelear. Y seguimos bajando un poquito. Todo esto, como digo, se puede hacer con la ballesta tranquilamente. Lo que las alas pues dan la comodidad de poder hacerlo sin tener que estar todo el rato pendiente. Como podéis ver, hay partes, como esta aquí, que es más subida que otra cosa, que lo tengo que hacer con esta. Aquí llegamos a esta cascadita, y aquí es lo que os indica, aparte de ahí el altar, donde está el trofeo. Antes de entrar, lo único que tenéis que traer es... Los brazos, las pértebras de esaurópodo, los corazones, y aquí sobre la marcha cogéis el artefacto. Esta fiesta la monté antes mismo, todo lo que me traje apareció, lo dejé tirado aquí abajo. Y ahora voy a hacer lo mismo. Ya lo verás en el vídeo, la fiesta que hay aquí. A ver, tírense para abajo, tírense para abajo. Lo que hay que hacer aquí para solucionar este problemita es simplemente esto. Cogéis, los llamáis a todos, y se van a quedar aquí abajo y ellos no pueden volver a subir. Venga, venidos todos para acá. Quiero acabar el vídeo quedándome quieto ahí en el centro para que veáis que no va a haber peligro. Como mucho habrá que matar a dos o tres, pero vamos, toda la fiesta esta de aquí debajo ni la miráis. ¿Cómo coño me está pegando un nave del terno si corro más que ella? Si, eh. Bueno, esta vez estoy matando más de lo que debería. Normalmente aquí no llegan tanto. Bueno, ya básicamente ya lo tendríais. Voy a venir, meter los artefactos, y darle doble clic, invocar, y os saldrí ahí fuera. Y esta es la forma fácil y rápida, y para todas las edades, de hacer la... la cueva de... y tú que sea ahí. La cueva del titán del bosque. Espero que os haya gustado, y ya iré trayendo las demás cuevas para que veáis más o menos el recorrido. Porque realmente, la cueva en sí, todas se pueden hacer de la misma forma. Todas, literalmente. Pero poco a poco los iré trayendo, y veréis el recorrido, la entrada, las coordenadas, y cómo se hace de forma cómoda. Bueno, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!